Nacio espiritual. Ejercita cuerpo, mente y espíritu y llegarás al equilibrio perfecto. Si es posible la felicidad, la felicidad está al alcance de todos. Se puede ser feliz en cualquier momento o circunstancia porque la felicidad es un estado interior de satisfacción y plenitud, de gratitud, de anhelos cumplidos, de servicio y de vida comunitaria. Esto se va consolidando a través del autoconocimiento, del descubrimiento de nuestras potencialidades que nos habilitan para vivir en alegría a pesar de las vicisitudes, en paz, en medio de las batallas y en amor, aún en un mundo lacerado por la violencia. Si es posible ser feliz. La felicidad podemos descubrirla en todo lo que somos y mucho mejor si todo aquello lo empleamos en la construcción de nuestros sueños. Cuando reconocemos el don de amor que poseemos, somos realmente felices. Cuando respetamos y aceptamos a los demás de una manera positiva, cuando de una u otra forma aceptamos nuestro origen, eso es felicidad. Todos estos elementos en síntesis es lo que Zuna ha querido traer para ti, ha querido reunir y te lo presenta en tu proyecto Felicidad. Esta es una propuesta de la Unidad de Espiritualidad Unia Agustiniana Esuna, donde queremos darte el apoyo, la comprensión y el acompañamiento que necesites en tu travesía de vida hacia tu felicidad, ya seas docente, administrativo, estudiante o exalumno. Es para ti. Y hoy queremos presentarte una rutina que te ayudará a pensar en ti, a reconocer tu ser, a entrar un poquito en tu potencial. Primero que todo, olvida todo el ruido que hay afuera, el ruido de la ciudad, todo aquello que te agita, que de una u otra forma te intranquiliza. Haz conciencia de todo lo que eres, haz conciencia de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, piensa cómo las estás manejando y cómo todo aquello está influyendo en la construcción de tu felicidad. Es un ejercicio bien importante y muy valioso para hacer conciencia, para ocuparte de ti. Este es tan solo un abre bocas de lo que podrás descubrir en ti, desde un trabajo que realizarás en cuatro etapas, iniciando por un momento de interiorización hasta llegar a la construcción de comunidad, sin dejar de lado la importancia de identificar lo que somos y la manera en la cual nos relacionamos con los demás. Queremos contarte que de cada una de las etapas de nuestro proyecto Felicidad, hemos elaborado una cartilla con ejercicios experienciales que podrás ir desarrollando a tu ritmo, de tal manera que puedas reafirmar los contenidos formativos y a la vez aplicarlos en tu vida. Así que te damos la bienvenida a este desafío formativo, a este camino de liderazgo diseñado para ayudarte en tu crecimiento integral y la construcción de tu proyecto de vida. Te animamos a participar en nuestros encuentros presenciales y virtuales. Y si aún tienes dudas, te invitamos a estar pendientes de otras rutinas en las que conocerás en qué consiste cada una de las etapas de este proceso. ¡Bienvenido! 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 Gracias.